Continuando, querida señora, con la sección de modelistas nacionales, hoy nos presenta su ropita, Mariano Toledo. Sí señora, para mí, Marianito Toledo. Comenzamos entonces con mi estilo tipo Saint Germain, año 1523, con un dulcito tipo organza, un cuellito doblado, así, bien puestito. Tenemos unos anteojos con vista reversible, de acrílico, transparente. Mostramos también una calza de interlock negra, con los clásicos zapatitos suecos, tipo holandés, tipo austríaco y suizo. Vamos a pasar ahora, querida amiga, con Ricardito Estrés. Una ropita de media estación, acompañada de un jumper de gabardina tableada. Un jumpancito de color bordeaux, que lleva abajo una camisita o blusita de algodón. ¡Muy bien, Ricardito Estrés! Ahora sí, la fantástica ropa que lleva el maestro, y por qué no papá para el niño de la escuela, Sergito Coy. Sergito Coy nos luce una capa de cuerina verde, que va afogada de una matela C negrito. Las clásicas calzas de interlock, la polerita negra, y un top, sí señores, un top con manos ortopédicas, para pegarle, en este caso, al niño, cuando se porta mal y no quiere ir al colegio o trae malas notas. Así es, Ricardito Estrés y Sergito Coy nos muestran la clásica ropa de estación. Y es así, querida señora, que como siempre, los Triciclos Clos, Aranowski y Coy Estrés, le muestran la moda, en este caso, nacional de bienalistas argentinos. Hoy con nosotros, Mariano Toledo. Muchas gracias a todos, y nos vemos, como siempre, en la próxima sección de maravilla. Gracias.